Padre nuestro que estás en los cielos Buen Dios y Padre Santo Bendice estos momentos Señor En el nombre de Jesús te pedimos que abras estos corazones que hoy quieren deleitarse Señor con tu palabra con todo lo que has preparado hoy para nosotros Sea tú el que hables y sea tú el que escuche que haya conexión Señor y comunión entre nosotros y contigo en Cristo Jesús Te pedimos todo esto en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo y para perdón de todos nuestros pecados Amén Muy bien La lección de hoy bueno de esta semana La verdad es que es una lección muy amplia Es una lección que no podíamos estar aquí hablando la verdad es que días enteros Hay días que la lección está toda sacada de un solo versículo y hay días que la lección se amplía tanto que no sabes por dónde por dónde acotar Yo hoy tenía ganas de leer de leer algo de leer bastante el tema del desayuno de todas las gentes Si no os da tiempo intentaré intentaré hacerlo y si no pues iremos resumiendo Versículo para memorizar dice Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Y a partir de este versículo incluso antes del Mateo 16-13 es donde versa toda la lección Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le ha necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día Notemos que era necesario ir a Jerusalén Eso implica un cumplimiento un cumplimiento en un momento concreto debía ser la profecía lo marcaba así no podía ser poco antes no podía ser poco después era necesario que fuera a Jerusalén Dice El Nuevo Testamento es claro Jesús tenía que morir Al afrontar la sombra amenazante de la cruz Jesús oró Ahora está turbada mi alma ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora Mas para esto ha llegado esta hora Para esto ha llegado esta hora O sea, él tenía claro lo que tenía que pasar Él sabía que debía cumplir Los que no lo tenían tan claro Eran los discípulos Como vamos a ver en la lección En la lección de esta semana Para ir Para ir analizando los versículos Me gustaría que todos cogiéramos nuestras Biblias En Mateo 16 Y a partir del versículo 13 Fuéramos leyendo Vamos a ver Conforme vamos leyendo Lo que se va Dislumbrando en la lección Y vamos a ver que la lección En la semana Ha ido eligiendo unos versículos Bastante continuos Pero ha llegado a algún punto En el que se ha saltado Un versículo concreto Ha seguido Luego se ha saltado dos versículos más Y ha vuelto a proseguir Vamos a tocar esos versículos también Porque son versículos Que no se tocan Porque implican Una ambigüedad Implican Algo Implican polémica Y quizás por eso No se han tocado Pero con la luz que se tiene Al respecto A nivel De la profecía Del tiempo De la venida de Cristo Se entienden mucho mejor De hecho es cuando realmente Se entienden Para quién estaban escritos Vamos a verlo Dice así Vamos a leer A partir de Mateo 16, 13 Dice Cuando Jesús llegó A la región De Cesarea de Filipo Preguntó a sus discípulos ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos respondieron Unos Juan El Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él preguntó ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondió Simón Pedro Tú eres el Cristo El hijo Del Dios viviente Entonces Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne y sangre Sino mi Padre Que está en los cielos Y aquí Es donde empieza En el versículo 18 Es donde empieza La controversia La controversia ¿Qué versión tienes tú? La versión del siglo XXI Fíjate que cuando lees El versículo 15 ¿Qué dice? En la tuya Él preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy? En la versión Reina Valera 60 Dice ¿Quién decís que soy yo? Quien yo soy ¿Yo soy? También Al modernizarse el lenguaje Se pierden ciertos detalles El estado de la gente Al respecto Habla de que Pedro Y sus compañeros No se desviaron De su fidelidad O sea No era que Solo Pedro Respondiera a ese llamado O que solo Pedro Entendiera Sino que Pedro Representaba El pensamiento de todos Como dice La Nade White También dice Que Pedro En el salto a la gente Dice que Pedro Había expresado La fe De los doce O sea Que se ha dicho Como portavoz De lo que De lo que los doce Pensaban Fijaros como dice Con la ayuda Del Espíritu Santo Pedro reconoció Que Jesús era Alguien mucho mayor Que un profeta Como otros sugerían Su ministerio Se extendía Mucho más allá Del de Juan el Bautista De Elías O de Jeremías En realidad Abarcaba Toda la humanidad Por eso Jesús Se llamó a sí mismo Hijo del hombre Ese concepto Que Bueno al principio Quizás nos hace Nos choca un poco Hijo del hombre No es hijo de hombre Es hijo del hombre Y ahí Todo con mayúscula Yo diría que Que Pedro Tú decías que era La voz de los demás Bueno en ese momento Representaba El pensamiento De los demás Él era Tal vez era Tal vez era el mayor De todos Tal vez por ese motivo Pues llevaba la voz Pero es que Él era un hombre así Echado hacia adelante Impetuoso Y bueno Y bueno Ya lo vemos En cuanto El pentecostés ¿Quién es el que Lleva la voz cantante? Dice Todos hablan Pero Pedro Sobre todo Es de lo que La escritura menciona Que hace el gran discurso Es decir que Era singular Sí Supongo que por eso También él se dirige A él A la hora de expresar Lo que vamos a leer Ahora Luego a partir de aquí Hasta el versículo 20 Nos dice También te digo Que tú eres Pedro Y aquí Este es el El versículo De controversia Con todo el Con todo el Catolicismo El que lleva O sea es el único El único versículo En la Biblia Que da a entender esto O que da Que puede dar A llegar a entender esto Que es ambiguo Y que si se sigue leyendo Se ve claramente Que no es lo que Nos vienda la iglesia católica Como que Pedro Es la roca En la cual La iglesia se debe Fundar Dice así Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas de la muerte No prevalecerán Contra ella Elena White Nos habla En el último párrafo De Bueno la página Página es 380 381 aproximadamente Nos dice lo siguiente Dice Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella La palabra Pedro Significa Una piedra Un canto rodado Muy diferente De lo que Vimos ya En la pasada Además conferencia De la paz De la paz de Dios La pasada La anterior Con respecto a lo que era La roca O la piedra del ángulo Es muy diferente Una piedrecita de río A la roca Sobre la cual Se edifica Todo el resto Entonces Pedro no era la roca Sobre la cual Se fundaría La iglesia Las puertas del infierno Prevalecieron contra él Cuando negó a su señor Con imprecaciones Y juramentos La iglesia La iglesia La iglesia fue edificada Sobre el ser Contra quien Las puertas del infierno No podrían No podrían prevalecer O no podían prevalecer Por lo tanto También te digo Que tú eres Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Hay que imaginarse Esa dirección Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Está poniendo Las cosas en su sitio Está diciendo Dónde está Pedro Y dónde está Jesús Coge el micrófono Cefas Bueno dice que Se llama Kefa Y que quiere decir roca Kefa 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 sí Pero es una Es una piedra pequeña Cuando tú buscas El significado En la Strong Es más tirando A una piedra pequeña No es una roca La base Una roca madre Una roca en la cual Tú puedes edificar Dice Siglos antes Del venimiento Del Salvador Moisés había señalado A la roca De salvación de Israel O sea Nos enseñan en la White Como durante toda la Biblia Vamos a ir viendo Que se ha hecho especificación Se ha hecho Se ha hecho Se ha hecho mención De Cristo Como la roca Durante toda la Biblia Y el único versículo Donde se puede llegar A un malentendido Es en este versículo En el resto de versículos Vas a ver Que se habla de la roca Como Cristo Daniel 2 Por ejemplo Cuando están todos los imperios ¿Qué ocurre? Dice que viene ¿Qué? La roca encandescente La roca Por lo tanto Jehová el Señor Dice así aquí Que he puesto en Sion Por fundamento Una piedra Piedra probada Angular La piedra angular Es aquella piedra base Donde se construía Preciosa De cimiento estable Por lo tanto Si tú estás Afianzado en la roca No te mueves de la roca Pedro mismo Escribiendo Lo de inspiración Por inspiración Aplica esta profecía De Jesús Dice Si habéis gustado Y probado Que es bueno el Señor Allegándoos a él Como a piedra viva Rechazada en verdad De los hombres Mas para con Dios Escogida y preciosa Vosotros también Como piedras vivas Sois edificados En un templo espiritual Nadie puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Y así Va citando O sea que Evidentemente Tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré Mi iglesia Vamos a seguir leyendo Más adelante Dice así A ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Y todo lo que Hates en la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que Desates en la tierra Quedará desatado En el cielo Y aquí es donde Vemos a San Pedro Con las llaves del cielo ¿Cierto? ¿Está ahí San Pedro? En las puertas del cielo Diciendo Tú entras Tú no entras ¿No? Suena de algo esto ¿Qué son las llaves Del cielo? Lo muy claro Es que tenemos En la catedral de Girona Justo en la entrada De la iglesia De la catedral Hay dos estatuas Una a cada lado Una es la de Pablo Con la espada Y al otro lado Precisamente Pedro Con las llaves O sea Para acceder Pues evidentemente Es una ilustración Que han utilizado La iglesia católica También para Poner a Pedro En una posición En la cual No es Pero la Biblia Ya dice que Cristo Es la puerta Que no hay otra puerta Si no es a través Yo soy la puerta La verdad Y el camino Sí, sí Todo Y el pan Y todo Y entonces ¿Qué son las llaves? ¿Por qué dice aquí Te daré las llaves del cielo? Del reino de los cielos ¿Alguien sabe qué es? Os imaginas Porque se le dice esto O sea Está claro que se lo dice Si no tiene las llaves del cielo ¿Qué tiene? Las llaves del cielo No, no, no Hombre, no Literalmente no Lela White dice Las llaves del reino de los cielos Son las palabras de Cristo Las llaves del reino de los cielos Son las palabras de Cristo El que la trae Acepta Entra al reino Y el que la rechaza Se queda fuera No hay otra Es el hacha al pie de los árboles Como hacía Juan el Bautista Es la palabra Es el espíritu Es Coge el micrófono Coge el micrófono, jefe Son muchas cosas Coge el micrófono Pero si no Es que la gente Nos está reclamando Que los comentarios Se escuchen Porque hay gente Que el comentario ese Le sirve Yo recuerdo Alguien que me pegó Una bronca Porque Ese comentario Que se oye tan bajito Ese comentario Si no se llega a oír Es que a mí A mí ese comentario Me abrió O sea que Cualquier comentario Dice Porque la gente utiliza El Señor Perdón El Señor utiliza a las personas Para llegar a las personas Entonces Ese comentario era para mí Si no lo hubiera escuchado O sea que Cuando queréis hablar Levantar la mano Pasamos el micro Y decir lo que tenías que decir Sin miedo Hemos cerrado al Señor Para que nos guíe Que la llave del cielo Es Uno ser el portador De la palabra De Cristo Pero De Digamos Del espíritu de oración De 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 O sea Sí Bueno Sí Nuestra palabra Hay un episodio O sea Es que es complicado Porque es como Realmente nosotros Nos deberíamos volver Como cristianos Hay un En la Biblia Del siglo XXI En la parte de atrás Hay unas creencias De la iglesia adventista Y hay 24 25 capítulos Que son Digamos Las creencias básicas Del cristiano adventista Pero que Debería ser De cualquier cristiano Porque hay los versículos Que hay que leer Para llegar a esas conclusiones Y hay uno muy bueno Bueno Todos son buenos Está claro Pero hay uno muy bueno Que 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 habla de esto Y es Y no es solo ser portador De la palabra de Cristo Sino es ser Todo lo que A consecuencia La persona En lo que se tiene que convertir Cuando el espíritu de Cristo O sea El espíritu santo Mora dentro de él No es solo ser Orador O predicador O llevador De la palabra Sino es Tener el propio espíritu dentro Y eso a consecuencia Da los frutos del espíritu Que ya sabemos cuáles son Que es la templanza La mansedumbre Etcétera Etcétera Y a consecuencia Los actos Son Los que dice en este libro Que no me acuerdo bien Bien de todos Pero es Es eso Incluso el don de la profecía El don de Muchos dones Que a consecuencia De ser portador Del espíritu Está resumido ahí Y yo creo que incluso Se le podrían añadir cosas Pero no creo que Solo sea la palabra Bueno de hecho Las llaves Son muchas más cosas Si no estaríamos como Minimizando Digamos La presencia del Señor Todo lo que hablas Es correcto Pero Todas las consecuencias Todo lo que puede hacer en ti El espíritu Todo lo que puede hacer en ti Todo eso que estás comentando Tiene una base Tiene una llave Y la clave es la palabra de Cristo Sin la palabra de Dios Que es No habría nada de lo que comentas O sea Es la llave Si aquí está todo escrito Si no No hay posibilidad De acceso al Señor No sabemos Cómo Qué quiere de nosotros No sabemos Cómo adorarle No sabemos Está todo aquí escrito Entonces luego Si Con la palabra en el corazón Luego Todo eso Surge Surge como consecuencia Pero por fe Tienes que afianzarte En la escritura Entonces La idea es ¿Se lo dijo solo a Pedro eso? A todos ¿A quién representaba a Pedro ahí? Todos ¿No dijo él ¿No dice Elena White Que lo que dijo él De que Tú eres el Cristo Representaba el pensamiento De los doce también? Por lo tanto Su pueblo O sea Ahí está hablando De Pedro Como representación De todos Y además Quiero recordar Que Elena White Le habla Elena White Le dice Que Jesús le dice esto A Pedro También para reconocer La labor Que él iba a desempeñar Después Para reconocer Su Su labor De una especie De Digamos Líder también Del grupo Que luego de hecho Se demostró Se demostró En el Pentecostés O sea que En parte Si que estaba diciéndole Pero Deberían tener Las actitudes correctas Etcétera Luego él Con ese ímpetu También Frenado con la templanza Que le da luego Todo lo que él pasa Todo lo que sufre Hace de él Una persona Con una experiencia brutal Que para explicar A todos aquellos Que se sienten perdidos ¿No? Si no era un líder absoluto Porque ahí Se basa en la primacía Del Papa Obispo de Roma Por encima de todos Porque cuando hay un concilio Quien preside es Jacobo Hermano de Jesús No es el propio Pedro Y es el que da la voz Cantante al final O sea que De hecho es que Lo mires por donde lo mires Aceptar el primado Del obispo de Roma Como por encima de todos Y que son descendientes Del primer Papa Que es Pedro No cuadra Ni por la propia historia No, no, no Y es que luego vas leyendo Y es que Solo tienes que leer Unos cuantos versículos después Dice Entonces mandó a sus discípulos Que nadie dijese Que leer al Cristo Dice Desde aquel tiempo Comenzó Jesús a declarar A sus discípulos Que leer Le era necesario Ir a Jerusalén Padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Ser muerto Y resucitar al tercer día Que es lo que hemos leído antes Y Pedro le llevó aparte Y empezó a reprobarlo Diciendo El problema de muchos Es que De un solo versículo Hacen pues Una doctrina Sí, una historia completa Una historia Y bueno Se aconseja Que no sea así Si no se Se corrobore ese Con otros paralelos Para saber De que te está hablando Claro, eso es un problema Que ha tenido la iglesia católica ¿No? Ha cogido ese versículo Tú eres Pedro Sobre esta piedra Dice Que eres mi iglesia Y ya está Pedro Pues el primer papa Etcétera, etcétera Cuando la escritura Está llena De que la piedra es Cristo Bebieron de la roca La roca es Cristo Sí, sí A ver, y no solo habla Pedro No solo habla Pedro En toda la Biblia Exacto Es decir Que la piedra es Cristo La segunda venida La roca es Cristo Sí, sí, sí Es decir Que sabemos que Esa roca es Cristo No es Pedro No, además literalmente Dice la palabra de Dios Y la roca era Cristo Por eso no podemos Tomar un versículo Y de ahí sacar Pues una Una teoría Una conclusión Un dogma No se puede A más a más aquí Están también Están digamos Quedando otra vez En evidencia De la jugarreta Que intentan hacer Estas personas En el que aprovechan Siempre cualquier cosa Por ejemplo En este caso El enaltecimiento de Pedro A través del recibimiento Del Espíritu Santo Su enaltecimiento Lo están utilizando Para desviar A los seguidores O sea La verdadera iglesia De Cristo O sea Utilizan cualquier cosa Que en ese momento Dios permite que destaque En ese momento Destacaba el enaltecimiento De Pedro Para desviarlo de Cristo No como para herramienta Para acercarse más Porque lo estamos viendo Que casi siempre Las cosas que Cristo Que Dios permite Que salgan Para que la gente diga Esto es motivo Para tener fe Y para seguir adelante Y para seguir acercándonos A Cristo Lo utilizan Para Como un punto Como para desviarnos ¿Sabes? Como para Tenernos ahí retenidos No como para decir Aprovechalo Que esto Te hará subir Un escalón Y te acercarán Más a Cristo No, no Siempre Están utilizando Cosas de estas Y cada vez más Es que incluso En iglesias Que antes no lo hacían Utilizan En este caso En el enaltecimiento De Pedro Luego al igual Una aparición De una virgen Según Yo soy de Pablo Yo soy de Apolo Sí O yo soy de Sí Y utilizan siempre Pero incluso Ahora en la misma sociedad Hay Yo a veces lo veo Incluso en gente Que es cristiana Que lo veo En Facebook Y se paran Y se distraen Con el fútbol ¿Sabes? Claro Se paran Y se distraen Con el fútbol Incluso Cuando Yo que sé Es que No nos podemos Dejar despistar O sea Cualquier cosa Nos hace Que nos despistemos Desconfía del hombre ¿No? Es lo que nos dice La palabra de Dios Que no confiamos En el hombre Si nosotros Miramos solo al hombre Mira que bien habla Mira que bonito Que bien viste Como Que voz O no sé qué Y no nos damos cuenta De que nos están metiendo doblada Entonces ahí Ahí tenemos que Ahí tenemos otra Otra frontera Que nos para otra vez Y nos distrae Exacto Entonces tenemos que Que nosotros tenemos que ser conscientes De que todo te puede ayudar A acercarte a Cristo Pero que no te distraiga Y te retenga Para no seguir hacia adelante Que es lo que muchos Se dedican a hacerlo a propósito Unos caen Inconscientemente Y otros lo hacen a propósito Bueno vamos a ver ahora Como Pedro Dice Y Pedro Cuando Jesús dice No es necesario ir a Jerusalén Jesús dice Es necesario ir a Jerusalén Y Pedro dice Y Pedro la llevó a parte Cogele oye Lo que dices ¿no? En esta parte Y empezó a reprobarlo Reprobarlo Lo que dices ¿no? Señor Ten compasión de ti mismo De ningún modo Te suceda eso Y Jesús que dice Pero Jesús volviéndose Dijo a Pedro Quítate de delante de mí Satanás Me eres tropiezo Porque no piensas Como piensa Dios Sino como piensan los hombres La lección nos dice Que no era que Pedro Estaba tratando de proteger a Jesús Sino que quería manejarlo Dice que ya no estaba siguiendo a Jesús Sino que le estaba diciendo A Jesús Que lo siguiera a él ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Luego quizás leeremos lo que dice El conflicto Lo que dice De todas las gentes al respecto Porque es que Yo creo que están criminalizando a Pedro De una manera ¿Pero por qué? Él lo que esperaba Igual que los otros Que Cristo fuera un rey Como David Un rey con espada Un rey libertador Y no, no quiero que esto te acontezca Tú tienes que ser el rey Por lo tanto Cómo vas a morir No, pero aparte también Aparte también Dice Elena White Bueno, me gustaría leerlo Porque es que vais a ver De dónde nace eso ¿No? Y cómo es utilizado ¿Eh? Igual también el amor por Cristo Coge mi cara Coge mi cara El amor que sentía El amor que sentía Pedro por Cristo También quizás Le hizo reaccionar así un poco ¿No? Exactamente Ahora vamos a ver Qué tipo de amor era ese Porque ese lo vamos a analizar Qué tipo de amor Qué tipo de amor era Vamos a analizarlo Porque ese nos va a dar Nos va a dar tema Dice Los discípulos escucharon Mudos de tristeza y asombro Cristo había aceptado El reconocimiento de Pedro Cuando lo declaró hijo de Dios Y ahora Sus palabras Que anunciaban Sus sufrimientos Y su muerte Parecían incomprensibles Pedro no pudo guardar silencio No te decías ¿No? ¿Qué estás diciendo? Se asió de su maestro Como para apartarlo De su suerte inminente Como para salvarle la vida ¿Eh? Exclamando Señor Ten compasión de ti En ninguna manera Esto te acontezca Pedro amaba a su señor No lo he visto yo En la lección hoy Pedro amaba a su señor Pero Jesús No lo eligió Por manifestar así El deseo De escudarlo Del sufrimiento ¿El deseo cuál era de Pedro? Excusarlo del sufrimiento Las palabras de Pedro No eran de naturaleza Que fueran Que fuesen de ayuda Y solaz para Jesús En la gran prueba Que le esperaba O sea Él tenía que formarse Tenía que prepararse Para pasar por el calvario Más impresionante Que alguien puede llegar A imaginar Sabiendo que era Su destino Estaba marcado allí Él había venido Para hacer eso Y lo primero que escucha Es Hombre no ¿Qué dices? Anda que se Te preparas así ¿No? Por eso luego pasa lo que pasa En lo que veremos luego En las siguientes escenas ¿No? Las palabras de Pedro Bueno Fuera No estaba en armonía Con el misericordioso Propósito de Dios Hacia un mundo perdido Ni con la lección De abnegación Que Jesús había venido A enseñar Por medio De su propio ejemplo Pedro no deseaba Ver La cruz En la obra de Cristo La impresión De sus palabras Harían Perdón La impresión Que sus palabras harían Se oponía directamente A la Que Jesús Deseaba producir En la mente De sus seguidores Él creía que la gente Tuviera en su mente Imprimida una cosa Y con ese comentario De Pedro Que quizás Lo que decías Quizás fuera el mayor Quizás Fuera como Que la gente Le miraría por algo ¿No? Y aparte El más impetuoso Pues Eso destrozaría Esa impresión ¿No? Y el Salvador Fue movido A pronunciar Una de las más Severas reprensiones Que jamás Salieran De sus labios Quítate de delante De mí Satanás Me eres Tropiezo Porque no pones La mira En las cosas De Dios Sino en las De los hombres Satanás Estaba tratando De desanimar A Jesús Y apartarlo De su misión Y Pedro En su Amor Ciego Pedro En su amor Ciego Estaba dando voz Estaba dando voz A la tentación La sutil Tentación La diferencia Entre las tentaciones En el desierto Hechas por Satanás Que van Por el mismo Rasero Fijaos Que van Igual Prácticamente Pero con la diferencia Que aquí Allí Satanás Era Satanás Iba a lo que iba Mientras Pedro Lo quería hacer Para ayudar Por ese amor Ciego Pero Satanás Es capaz De aprovechar A cualquier persona Por entregada Que sea al Señor Con un momento De descuido Para dejar ir Un mensaje Allí Que viene Totalmente Del lado oscuro O sea De ahí la importancia De mantenernos Las 24 horas Del día Segundo a segundo Conectados con Dios Porque a la mínima Ya está Pero es que Cuando Elena White Habla de amor ciego No sé si tenéis en mente El hogar cristiano Si habéis leído La parte que habla Del enamoramiento Del noviazgo Habla De que Bueno Habla de que Evidentemente Antes de unirse a alguien Orar tres Si orabas tres veces Orar cuatro veces Porque es el paso Más importante Porque Pues resulta Que ahí dice Que Hay parejas Que se meten En el Desastre Para el resto De su vida Porque el amor Ciego No les dejaba ver Rasgos De carácter De la otra persona Que si hubieran Estado más fríos Si hubieran Orado más Si hubieran Pensado más No se hubieran Casado Ni en broma O sea Fijaros lo interesante De todo esto Porque esa unión Jesús-Iglesia Está representada En la unión Hombre-mujer O sea que No puede haber Amor ciego Tiene que haber Un amor De Cristo ¿Qué tiene que hacer? Si él hubiera tenido Un amor Un amor De fría razón Como habla también Elena White Hubiera recordado Las profecías Hubiera estudiado Hubiera entendido Quizás Pero Pedro tenía Un rasgo Perdón No, no Sí, sí Pedro tenía Un rasgo En su carácter Que era muy Muy impulsivo También Eso también Hay que tener en cuenta Y claro Si tenía ese amor Pues ya era más impulsivo Y quería A su manera El bien Sí, sí Desde luego Lo que pasa es que El amor de los sentidos Es el que estaba Él aquí aplicando Porque cuando Dios Le dice No estás pendiente Más de las cosas del mundo Que de las cosas de Dios Es por eso Porque está en lo que ve No en lo que no ve Entonces los sentidos Lo tenían Cautivado ¿Cómo que Te vas a morir? ¿Cómo que no vas a ser El rey de los De los judíos ahora? ¿Cómo que no vas a echar A los romanos? ¿Cómo? Pero si eres el hijo de Dios Estabas solo en lo que veía No en lo que no veía ¿No? Y en los sentidos El amor de los sentidos Funciona igual Entran las cosas Y la gente que es impetuosa Como comentas Le toca Como dice Elena White Le toca parar Pero bueno Él tenía lo que tenía Y ese ímpetu Lo que decía Es que ese amor de los sentidos Es utilizado por Satanás Nos recuerdan Las conferencias De Puertas Dimensionales Como Ese amor ciego Ese amor de los sentidos Es el que quiere utilizar Satanás Para que nosotros Pequemos diariamente Y luego la lección También desvía un poco El tema Hoy en día ¿No? El amor al mundo Sí Y lo que estamos dispuestos A dejar Para seguir a Cristo También Exacto ¿No? Incluso Marc Lo que estábamos hablando En el camino ¿Te acuerdas? Que era todo eso El enamoramiento Bueno De la pareja Y temas así ¿No? Y el amor al mundo ¿No? Que a veces Satanás Utiliza también Que te da Ciertas comodidades En este mundo Y Un poco te olvidas De Dios ¿No? Y aquí hay una pregunta También Bueno Lo que he dicho antes ¿Cuáles son algunas cosas Que tuviste que perder A fin de seguir a Jesús? Tal vez en ese momento Parecieron muy importantes Pero mirando hacia atrás ¿Cómo la ves ahora? Buena pregunta Es que no sé si Las personas que estamos aquí Teníamos que dejar algo Para seguir a Cristo Porque hoy en día Todavía lo tenemos Más o menos Cómodo ¿No? Bueno Es que no lo sé Porque yo hasta ahora Bueno Un trabajo he dejado Pero tampoco lo he notado Mucha falta ¿No? Por decir así Ya Supongo que Has nacido en la iglesia adventista O convertiste No Pero era muy niña Y siempre tenía familiares Que eran adventistas A ver Creo que Bueno Yo a veces he tenido Charlas con Personas adventistas De nacimiento O de muy jóvenes ¿No? Y Y claro Ellos Cuando dicen Ostras Pero Pero ¿Cómo fuiste? ¿Cómo es posible? ¿Cómo fuiste capaz De 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 cambiar De esa manera ¿No? Porque ¿No? Yo creo que todos Todos tenemos Algo que dejar Todos tenemos Algo que dejar Por eso El bautismo Del Espíritu Santo Que Jesús Recibía Era diario Lo hicimos En la última lección De En la última Taller de oración Estuvimos viendo Como en agua Dice Que Jesús Se bautizaba En el Espíritu Santo Diariamente ¿Cómo debemos Hacer nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué debemos Tener siempre El Espíritu? Porque nos muestra Cosas También Decía El taller El anterior Este no El anterior Decía Que Todo es nuestro En Cristo Todo es nuestro Pero Dios No nos lo da Todo de golpe Porque no estamos Preparados para recibirlo Somos pecadores Entonces ¿Qué hace? Nos lo da Nos lo da Cuentagotas Entonces Cuando ve Cuando va viendo Que vamos Vamos avanzando Exacto Estamos avanzando Pues él Dosifica Su poder En nosotros Su todo En nosotros O sea que Todos tenemos algo Lo que pasa Que no lo vemos ¿Y qué hace El Espíritu Santo? Hacer conscientes De nuestro pecado Y ese es El paso Los pasos Que tenemos que hacer Poco a poco Para uno Que no es creyente Será Pues a lo mejor Dejar O quizás Dejar de hablarse Con la familia Porque la familia Lo repele O Tener que dejar Un trabajo Que lleva a lo mejor Veinte años Porque sabe Que está haciendo Algo que no debe hacer Claro Son cosas realmente duras Pero quizás Para una persona De dentro Hay otras cosas Otras cosas Porque quieras o no Estamos todos unidos Al mundo De alguna manera Y las cosas Que para unos Son muy pequeñas Para otros Son muy grandes O sea que No debemos No debemos Compararnos A nivel objetivo Entre nosotros ¿No? Seguro que tenemos Algo que tenemos Que cambiar Y cuando nos demos Cuenta de ello Para nosotros Será la cosa Más grave Del mundo Para los hijos De ya adventistas El bautizarse Y tal Es una inercia ¿No? Ya los padres Lo son O tal vez Los abuelos También lo eran Pues bueno Pues yo también Lo voy a ser ¿No? Pero Este no es el camino La escritora dice Jesús dijo Hay que nacer De nuevo Hay que nacer De nuevo Y no por inercia No porque mi padre Esa canción Que cantan los católicos ¿No? La fe de mi padre ¿No? Una mala fe de mi padre ¿No? Dame la fe de mi padre Como él la tiene Yo también ¿No? No, no, no Pero tú la tienes Que tener Por convencimiento Propio Y ese convencimiento Te lo dará Un nacimiento Nuevo Que es necesario Nicodemo Era un maestro De la ley En cambio Jesús le dice Tienes que nacer De nuevo Y era adventista De toda su vida ¿Eh? Sí, sí, sí Es decir Que eso es Lo que necesitamos Todos Aunque estemos En la fe Por generaciones Necesitamos Nacimiento Propio Personal Tanto el de adentro Como el de afuera Con eso tengo que hacer Una pequeña nota Porque si no puedo aguantar Dice Cuando nacemos físicamente Sale sangre y agua ¿Verdad? Cuando nacemos físicamente Sale agua y sale sangre Yo lo dejo ahí Lo dejo ahí Porque será un tema Muy bonito Para tratar O sea que pensemos O sea que pensemos Donde salió agua y sangre Y demos una vuelta A todo eso Y veamos El paralelismo De lo natural Con lo espiritual Y ya nos podemos Ella quería hablar Hace 20 minutos Con respecto a lo que Ella estaba hablando Diciendo que a veces Tal vez Yo no siento Que he dejado Muchas cosas Por amor a Cristo Y tú pues comentaste Que todo es De manera gradual Dios va viendo En nosotros La disposición Que tenemos De acuerdo a esa disposición Él va orando Y nos va diciendo Que es lo que tenemos Que hacer Porque Cada quien Cada persona Es diferente Y para una persona Se le puede decir Se le puede decir Mira Deja Tu Tu casa Tu Tu familia O lo que sea Y vete a predicar Maliceo Si Pero En cambio A otra No le puede decir Porque no está preparada O porque no le conviene Eso Entonces Cada quien Somos distintos Y Te va diciendo Los pasos que debes de seguir De acuerdo a como tú Vayas aguantando Recordemos que Él No nos ha dado una prueba Que no seamos capaces De soportar Entonces A veces Pasa eso Que Que tal vez Nuestra manera de ver Que no es lo mismo Como Dios nos ve Pensamos que hacemos poco Pero en realidad Dios está viendo Que estás haciendo Algo grande Entonces Todo depende De la percepción Como Dios nos mire Gracias a Dios Que no es lo mismo Como nosotros nos vemos Porque si fuera así Yo creo que nadie Estuviera aquí Tu situación Exactamente Tu situación actual Es la necesaria Es la necesaria Es lo que Dios Te ha llevado Claro Se da una cierta tranquilidad Sí Coge Coge el micrófono Coge Bueno Yo también Venga Te toca No de eso De sacrificio Sacrifica O sea No sé si es la palabra correcta Decir Hacer sacrificio Por Dios Para seguir a Cristo Hay ciertos sacrificios Pero bueno De eso Teníamos El micro más cercano Y bien Pues eso Es que no lo notas Si haces algo A lo mejor sí que lo haces Como dice ella Pero Ni te das cuenta ¿No? Bueno Es como es tan gradual Dios nos conoce tanto Y hace la obra A su manera Bueno Si nos dejamos Claro Si nos dejamos también Pero es que a veces Es necesario No darse cuenta Realmente Porque Porque a veces El orgullo humano Está tan latente Y si realmente Tú miras atrás Y dices Mira Cuánto me he sacrificado Por Dios Y entonces ya Claro Tu ego Va creciendo Y eso es lo que Dios No quiere Que nosotros mismos Nos enaltejamos Sino lo que quiere Es cuidarnos De eso Entonces Seguramente O no sé O puede ser otra razón Nos hace que no lo percibamos Tan así Y que vayamos Así De a poco Y queriendo más Y queriendo más Cada vez más Para mantenernos En esa línea Constante con él Porque de otra manera Si empezáramos a decir Mira Cuando me he sacrificado Ah claro Pero mi ego Yo me he sacrificado Entonces ahí está No y a ver Que asumir cosas Hay gente que le cuesta mucho Y gente que le cuesta menos Y Hay gente que le hace falta Que le digas Y ya lo hace Porque cree Que hay que hacerlo Y ya está Y en cambio Hay personas Que necesitan pasar Por un camino así De De la Para llegar al mismo sitio Pero Es lo que necesita Esa persona O sea que Yo creo que Como dice la palabra de Dios Si estás alegre Pues Como dice Canta himnos O canta Canta alabanzas Canta salmos Si estás mal Si estás triste Pues ora a Dios O sea No nos preguntemos Si estamos bien Porque estamos bien Si estamos mal Porque estamos mal Y estás bien Te preguntas Porque estás bien Y te pones mal Porque no encuentras O sea A veces Quieren buscar razones A todas las cosas En vez de vivir La vida Como debe vivirse ¿No? Tienes agradecimiento Al Señor Y mirar hacia delante ¿No? Que es Como dice Pablo Me concentro en lo que está delante ¿No? Lo otro ya Como lo dijo Cristo Es ligero Bueno Perdón No Mi yugo es fácil Perdón Dilo Dilo Como dijo Cristo Que mi yugo es Es fácil Creo que es fácil Y ligera mi carga Ligera Ligera es la carga Y el yugo es fácil Claro Otra cosa es Que Por ejemplo Vayamos sintiendo Llamados de Dios Y vayamos postergando cosas Eso ya es otra cosa Diferente Porque estamos ya Desobedeciendo La voluntad de Dios Si Si vamos En esa línea Orando Y estudiando la Biblia No voy a decir Que estemos Las 24 horas del día Haciendo eso Así tal cual De rodillas Y no Porque hay muchas Diferentes formas De estar en comunión Con Dios Y Si Y Y estamos Y Dios nos va diciendo Tienes que hacer esto Tienes que dejar esto Y no estamos haciendo caso Ya eso es otra cosa Porque Realmente no estamos Sometiéndonos A la voluntad de Dios Y luego está Y luego está El tema de la evangelización La evangelización Que cuando Realmente En Aguay nos dice Cuando realmente Vamos a tener oposición Cuando realmente Nos vamos a sentir Perseguidos Nos vamos a sentir Rechazados Es cuando vamos a hacer A vivir Las oraciones Cuando hablamos De Justo ayer Hablamos de esto De como la oración Por alguien O el actuar Con alguien Previa oración Previa oración Por esa persona Hablarle a esa persona Y como esa Esa parábola Del Del siervo Que le pide Tres panes A medianoche Y que los pide Con insistencia Para que se los dé rápido Porque es medianoche ¿Qué pasa a medianoche? Bueno Pero hay alguien Que tiene que venir A un cierto momento De oscuridad Tres panes Tres panes A medianoche Para un amigo Y le va a pedir Al que representa Que es Dios Comida Pan de vida Para ese amigo A medianoche ¿Quiénes son esas personas? Son personas Que están a punto De recibir al Señor Los del último tiempo Último, último tiempo Que les tenemos Que pedir al Señor Rogando Señor dame pan Para darle A estas personas Y es lo que Estuvimos estudiando ayer Que somos Recibir Para dar Y el último tiempo Va a ser Una cosa de Casi ansiedad Porque el Señor Nos dé Para dar ¿No? Y ahí está El sufrir Quizás ¿No? Ver que no puedes Llegar a esa persona Y que esa persona No se gira No se da cuenta Y oras al Señor Para esa persona Y vuelves a tal Y vuelves a pedir Y vuelves a Dame Señor Para dar a esta persona Eso Estuvimos estudiándolo Estuvimos estudiándolo ayer Y realmente Es ese concepto De urgencia ¿No? Que no vivimos Quizás Y bueno Es lo que Es una Tendencia general Que Elena Hueta Hablaba Que sucedía en la iglesia ¿No? En ese tiempo Imagínate Imagínate ahora ¿No? Y más suficiencia Ahora faltando tiempo Claro Claro O sea Tres panes Tercer milenio Es la gente Del tercer milenio La gente que está ahí La que tiene que recibir Ese pan Vamos a seguir Porque si no Víctor hoy no va a hacer Sí Dice Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame En ese orden En ese orden Niéguese a sí mismo Tome su cruz Y sígame Porque si no te niegas A ti mismo ¿Cómo vas a cargar Con todos tus pecados? Es la cosa más difícil ¿No? Es la cosa más difícil Coge el micro Y lo tienes ahí además Sí, sí Es la cosa más difícil ¿No? Niégate a ti mismo El yo Elimínalo Es lo más complicado Que puede ser Para ser humano Creo Sí, claro Porque es Siempre está ahí Sí, sí La verdad es que Es la lucha más importante Sí, sí, sí Espera que Víctor quiere ¿No? Aquí hay varias cosas Porque dice Niéguese a sí mismo Pero además Tome su cruz Claro Tome su cruz Es decir, esto implica Seguir a Cristo Es tomar una cruz Sí, sí, sí Porque claro Vas en contra De todo lo que el mundo O la costumbre del mundo De la sociedad Pero Pero tomas tu cruz Jesús tomó la suya Claro, claro Cada uno la suya Vale Pero tú solo puedes cargar Tus pecados No, perdón No puedes cargar tus pecados No puedes Porque los carga él Porque su cruz era Todos nuestros pecados ¿No? Ya, ya, ya O sea Si no te niegas primero a ti mismo Cuando te niegas Es él el que carga los pecados Es el que te ayuda A llevar los pecados ¿No? Por eso puedes llevar tu cruz Pero es que la cruz En verdad no es pecados La cruz es en verdad Todas las trabas que hay Para poder seguir a Jesús Claro, es esto También Claro No es el pecado Claro Y luchar contra estas Contra la sociedad del mundo Es ir contra corriente Es ir contra corriente Por eso Jesús Nos ayuda A llevar esa cruz Porque cada uno Llevamos la nuestra Por nuestras circunstancias No por nuestros pecados Y luego una cosa ¿Hemos terminado de hablar Sobre el versículo 18? Pedro Sobre la roca Y después el 19 Cuando dice sobre todo Y a ti te daré las llaves Del reino de los cielos No hemos terminado De leer el resto Y todo el que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y todo lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo ¿No lo hemos leído? No Y es algo interesante Porque la traducción Que está tal cual así No es correcta Y fijaos una cosa Si es que nosotros Solo significara el decir Mira Borramos a un hermano de la iglesia Y pasa a ser borrado en el cielo Podría aplicarse a esto ¿Es eso cierto? ¿Siempre? O sea En verdad Aquí la cuestión sería al revés Nosotros No somos los que Podemos decretar Que se va a hacer en el cielo Sino que nosotros Vamos a aplicar Lo del cielo a la tierra Es algo distinto Entonces sobre este versículo Hay mucha polémica Y vale la pena Que la gente lo estudie Busque datos Porque llegarán a otras conclusiones Que no son exactamente Tal como se muestra Escrito así Porque ahora imaginaos Claro A ver Alguien nos borra de la iglesia ¿Nos han borrado del cielo? Bueno pues Si leemos el texto Parece esto ¿No? Si alguien dice Que tú eres condenado Se te condena Si alguien dice Que tú eres salvo Se te salva Esto es lo que se otorga La iglesia católica Sobre sí misma De decir Te perdono Y te vas al cielo O Te vas al infierno Te excomulgan Y te vas al infierno Fijaos Cuidado con este versículo Hay que estudiarlo bien Si pero también Se tiene el derecho De decidir cosas Que tiene que decidir Claro Por eso son El anticristo El papado Porque se ponen En el lugar de Cristo Y esa función No corresponde A un humano Este texto No es la mejor traducción En la del 60 ¿Qué dice? Lo mismo Lo que sí que dice Es que las consecuencias Incluso Elena White También nos habla Que todo lo que hagamos En la tierra Las pequeñas cosas Tienen consecuencias Celestiales O sea que en ese punto A nivel personal Sí que nos toca Hacer las cosas bien Porque todo lo que decidamos aquí Tiene consecuencias allí Y eso sí que Tiene su relación A nivel espiritual Personal Es que esto Esto de borrar A un hermano Yo toda la vida Desde que conozco La fe Es algo que me ha dado Vueltas en la cabeza Es una gran responsabilidad Porque si nos ceñimos A lo que dice el pasaje Te borran de la iglesia Te expulsan del cielo ¿No? Ya no eres salvo Es decir Exacto Tú al borrar a una persona Le estás diciendo No quiero que sea salvo No quiero que entrees al cielo Esto es una tremenda responsabilidad Que como seres humanos No podemos desempeñar Porque le toca a Dios Me acuerdo que hay casos Que son pues Bueno Que tal vez podrían tener excusa Una persona pues Emperran trabajar el sábado Y no quiere guardarlo Una persona pues Está adulterando Y adulterando Y hay casos que dices Bueno Mejor que te vayas de la iglesia Porque estás haciendo daño A los demás hermanos ¿No? Pero una persona Por predicar a Cristo Tú te vas fuera Dices ¿Dónde hemos llegado? Por predicar a Cristo Te echan de tu iglesia Esto es esto Y no de la iglesia Te quieren echar del cielo No quieren que seas salvo De algo que no es suyo tampoco Esto es Bueno De algún lugar va Hasta que punto Nos queremos poner En lugar de Dios Si no es Queremos como proteger a Dios De la gente Hablando de esto Hablando de esto Precisamente Me habló un pastor Y me dijo Bueno Se borra de la iglesia Pero esto no quiere decir Que seas borrado del cielo Lo importante es estar escrito En el cielo Entonces dices Entonces para que te borran En la iglesia Hay cosas que no terminan De cuadrar Claro No cuadran Ellos no quieren decir Que te van a O sea Del cielo también Serás borrado De la imagen De la iglesia Es Que bueno Si hace ciertas cosas Pues Hay entajas Ahí digo yo Se quieren salvar su imagen ¿Qué es decir? Yo tengo entendido así Incluso Su fama De verdad De verdad Incluso un pastor dijo eso Es que si Si una persona vive En cierta manera Pues no No se puede Ni bautizar Ni Ni estar ahí ¿Por qué? Porque no Porque trae mal imagen A la iglesia Y si lo echan A algún miembro Yo no creo Que piensan Que del cielo También será echado Porque es Es un poco ridículo ¿No? La lógica Sí Claro Ella dice Es que si te echan De la iglesia Es Al igual Está ensuciando La imagen De la iglesia Por tu actitud Pero es que ¿No? Pero es que Depende A qué persona La han echado De la iglesia Para no dejar en evidencia A esa iglesia Que eso es uno Es más grave Porque hay personas Que están dándose cuenta De que esa persona Ha dejado en evidencia Que esa iglesia Es prehistórica Como por ejemplo La católica ¿No? Es prehistórica Tiene comportamientos prehistóricos No bíblicos Tiene comportamientos prehistóricos Claro Pero bueno La iglesia adventista La iglesia adventista Se está volviendo Tan prehistórica Como la católica En muchas cosas Está yendo para atrás Entonces lo mejor Que le puede pasar A un feligrés Es que le echen Porque si esa iglesia Lo que te está haciendo Es separándote de Dios Lo mejor es que te echen Y tú Seguir a Dios Por tu cuenta Porque el Ende White Ya lo dice esto Pero es que en nuestra sociedad Lo mismo Tú Ahí en rehabilitación Yo voy a rehabilitación Todas las mañanas Si hay gente Que decía Es que nosotros Es que nosotros Lo digo en catalán Pero bueno Lo digo en castellano Es que hay gente De nosotros Que ahora nos reímos De lo que hace gente Que viene de otros países Creyentes De levantarse a las 5 de la mañana A orar Y oran 3 o 4 veces al día Y nosotros lo criticamos Cuando aquí hace 30 o 40 años atrás También se hacía Y ahora Eso es bueno Claro Pero La sociedad En la que vivimos ahora No lo ve bien O sea Volvemos a lo mismo Si esta sociedad Nos está alejando de Dios ¿Qué tenemos que hacer? Salir de esta sociedad ¿Por qué? Porque nos está alejando de Dios No encajamos No encajamos O sea Es que nos da igual Que nos echen de esta sociedad ¿Por qué? Porque es por nuestro bien Dios ya lo permite Que nos echen de la iglesia Dios nos permite Que nos echen de esta sociedad ¿Por qué? Porque realmente Es lo mejor que nos puede pasar Porque nos está alejando de Dios Por eso dice Ellen De White Tan importante De irse a vivir Al campo Porque Es la única forma Que vamos a tener De poder tener sustento Y poder seguir a Dios Porque Tanto la iglesia De la actualidad Como la sociedad Actual Está controlada Por el anticristo Y nos está Separando de Dios El tema de la iglesia Claro El concepto aquí Es el tema De qué es la iglesia ¿No? Qué es la iglesia adventista Porque claro Ellen White dice Que la iglesia adventista Es el pueblo Del último tiempo Es el pueblo de Dios Entonces claro Cogiéndose a eso Y dice Bueno Si te borro De la iglesia adventista Ya no es pueblo de Dios ¿Por qué? Porque asocian Iglesia adventista Con denominación adventista No con el pueblo de Dios O sea El pueblo de Dios Puede surgir O sea Tú puedes ser Del pueblo de Dios Y no tienes que ser Necesariamente De la denominación Adventista hoy Necesariamente Tú puedes seguir Todos los preceptos adventistas Desde los pioneros Que son los que Realmente Bueno Los que tendrían que prevalecer No negar lo antiguo Como se está haciendo ahora ¿No? O incluso negar La propia arena de White Entonces Si tú eres base a eso ¿Quién es la iglesia adventista? ¿Quién es? ¿No? Es un poco lo que El concepto que queda ahí Que por eso Algunos piensan que sí Que si te borran de la iglesia Es que uy Tienes que volver porque Bueno Y tampoco es que te llamen cada día Para que vuelvas Para preocuparse y eso ¿No? O sea que tampoco Pasa nada Proseguimos Con la lección Que me gustaría llegar a un punto También Porque el que quiera salvar su vida La perderá Y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará Ya está Entendemos este versículo ¿No? El que pierda su vida La salvará O sea la guardará ¿A qué vida se refiere primero? Por causa de mí Por causa de mí No porque sí Bueno O sea Perda su vida Por causa de mí ¿Qué quiere decir? ¿Que se va a morir? ¿O qué? Dejar las cosas Que es que están mal Exacto Tu vida Yo La mayoría han dado su vida Bueno sí claro Evidentemente La mayoría han dado su vida Por Cristo Claro claro De forma violenta Pero bueno Lo que comentabas Un poco el comentario Era el hecho de que No es vida Porque sí En sí misma O sea no es solo vida Por dar vida Me suicido y he dado mi vida ¿No? Tiene que haber una razón Me voy a ofrecer a pegar tiros Si me matan Pues ya tengo fiel No eso no es eso Hay gente que mata En el nombre de Cristo ¿No? O sea que si le matan Este ya va al cielo Porque defendía la causa ¿No? Bueno Y Dice Y el que pierda su vida Por causa de mí La hallará El que pierda su vida Por causa de mí La hallará Y el que la quiera mantener Pues la perderá O sea tú quieres mantener Lo que tienes Como tal cual está Que no me lo cambien Que no me Mi mundo perfecto ¿Eh? Y eso pasa mucho ahora ¿Eh? Y más o menos Más o menos La media en Europa Tiene más o menos Lo que necesita Más o menos Lo que necesita para vivir Siempre queremos más ¿No? Pero Eso nos Nos hace acomodarnos Y nos hace Guardar eso Como si fuera Bueno Lo que realmente Nos va a mantener En vida ¿No? Como si nos tuvieramos Que llevar algo de eso Al cielo ¿Qué más? Dice ¿Qué aprovecha el hombre Si gana el mundo entero Y pierde su vida? Concepto interesante también ¿Eh? Como estamos afanándonos Constantemente En muchísimas cosas Y Sí, sí, claro Claro ¿De qué le servirá Al hombre Ganar todo el mundo Y pierde su alma? ¿O qué dará el hombre Al cambio De su alma? En esa traducción Es así Sí, también dice ¿Qué puede dar el hombre Al cambio de su alma? Sí Eso es como Un sacrificio No habla de la vida física Sino de la salvación espiritual Dice Porque el hijo del hombre Vendrá en la gloria de su padre Con sus ángeles Y entonces Dará a cada uno Según sus obras ¿Dónde lo está poniendo aquí ya? Ya está cambiando El Está cambiando El concepto de tiempo Ya está poniéndonos ya En una situación De la venida Del hijo del hombre ¿Eh? Porque el hijo del hombre Vendrá en la gloria de su padre Con sus ángeles Y entonces dará A cada uno Según sus obras Le están Las enseñanzas de Jesús Si os fijáis Van a parar a esto Cada enseñanza Sí, sí, sí Es lo que Poco era la conclusión De todo el tema Que al final Vas leyendo Vas leyendo Vas haciendo Y acabas teniendo que hablar De esto ¿Eh? Y luego dice Pero es que es curioso Porque se acaba aquí La lección Del Del día martes Se acaba en el versículo 27 Y no se entra en el 28 Y se va directamente Al 17.1 ¿Eh? Porque el 18 dice así Ay, perdón El 28 Lo dice así Os aseguro que Algunos de los que están aquí No gustarán la muerte Hasta que hayan visto Al hijo del hombre Venir en su reino Seguro que os paséis por aquí Veréis a Pablo Esperando O veréis a A uno de los discípulos Perdón A uno de los apóstoles Esperando A que venga Hijo del hombre Y no se ha muerto Bueno, pero recordemos Que evidentemente El cumplimiento literal De esto Viene seguidamente Después Cuando viene la transfiguración Vale Con alguien que se aparece Al lado de Jesús Están viendo el reino Literalmente Aunque ya vemos Que también por el texto Ya lo hablamos Hace Bueno, es que luego Con el 2031 también Por supuesto Luego entramos en el En el 17.1 ¿Eh? Que dice Que va seguido ¿Eh? Seis días después Jesús llevó Consigo Al monte alto A Pedro Santiago Y Juan ¿No? Estaba Jesús con él también Y desaparece Elías Y Moisés Seis en el monte Ahí se transfigura Se muestra como Transfigurado O sea que estamos ya En esos Cuatro y tres siete En esas siete personas En el monte Seis días después Estamos otra vez Seis mil años Séptimo milenio Cuando se Muestra Un ejemplo De lo que pasará Cuando él Regrese Pero es que Es interesante Porque Dentro de este contexto Vemos como también El versículo 28 Para quien está escrito Solo para ellos Que están ahí ¿No? Para los que van a vivir El fin de los tiempos ¿No? Es un mensaje directo Para nosotros también Tiene varias connotaciones Una es La escena que luego sigue La transfiguración De la que tú estás hablando ¿No? Pero luego está otra En la isla de Patmos Hay un discípulo Del cual Jesús dijo Si quiero que él quede Que a ti Sígueme tú Le dice a Pedro ¿No? Y está hablando De Juan Si quiero que él quede Y dice que Corrió la voz Entre los discípulos Que este no moriría Porque Él estaba diciendo Esto Que algunos no gustarían La muerte Hasta que vean La gloria de Dios ¿No? Él dio la gloria de Dios En Patmos Jesús mismo Se le apareció Y le relató Todas las vivencias De este mundo En sus dos mil años Que quedaban ¿No? Hasta Exacto Pero claro También se aplica A los que van a vivir La última generación No, pero es que luego Con los números en la mano Lo ves Ves que estás viviendo Ese tiempo Pero es que es muy interesante Recordáis que este versículo En Mateo Sale tres veces En los evangelios Este versículo Sale tres veces Curiosamente además Tres veces Que es uno de los Bueno, no todos Sale Hay muchos Solo aparecen dos veces Que sale tres veces En Mateo En Marcos Y en Lucas En Mateo y Marcos Pone seis días Pero en Lucas Pone ocho días Un error Ahí está Contradicción Vamos a cerrar la Biblia Cerramos todo Y nos vamos para casa Pone ocho días Eso lo estuvimos explicando Creo que en el regreso O en Elías No recuerdo En el regreso de Cristo Sí, sí, claro Evidentemente No hay error En la palabra de Dios Son seis Seis Y ocho Sabemos que a los seis mil años Viene Cristo También el hecho De que sean los siete En la transfiguración Séptimo milenio Pero que pasa en el ocho Que pasa en el octavo milenio ¿Alguien sabe Que pasa en el octavo milenio? Cuando empieza el octavo milenio Y el pecado Es eliminado para siempre Bueno, ahí La resurrección De los impíos Junto a los ángeles caídos Y ahí Se rebelan contra Dios Y son destruidos Para siempre O sea que Fíjate además En la segunda En la parte de Lucas Dice unos ocho días Creo que Como ocho días O sea Pone como un Como un aproximado Pero pone ocho días O sea Es un número Que también nos indica ¿Qué? El fin del pecado Y ya la eternidad Ese ocho ¿No? Sabéis que es infinito Representa el infinito Pero es que además Si tú sumas las tres Mateo Marcos Y Lucas Sumas los números Seis y seis y ocho Los días Seis y seis y ocho Son veinte Es ese dos ¿Qué pasaba con el dos? Dos mil años Y vuelven O sea Todo Todo Está Cuadrado Pensado Dirigido A la primera A la segunda Y a la tercera venida Todo Bueno es que esto es lo que En el mundo adventista Ni se pregunta ¿Por qué no hablan De estos números Nunca? Aquí está Es lo que ahora Te quería comentar ¿No? Que en el mundo adventista Esto ni se toca Ni se habla Porque los judíos Si que lo hacen Claro Los judíos Si que lo hacen Así Numerología Si La numerología La Biblia Y todo eso Y entonces Lo que pasa es que A nivel de los judíos Tienen una tendencia Al cabalismo Que es darle Un significado Al propio número Un significado Pero un significado Físico Los judíos Los judíos Mesiánicos No tanto Porque ellos mismos Le han dicho ¿Tú cómo lees la Biblia? No a mí A otra persona Primero para que Lo sabes interpretar Correctamente la Biblia Tenés que jugar Con los números Y eso dijo Un rabino Que nosotros No leemos Correctamente La Biblia La Biblia mismo Dice Escudriñadlo todo Y retened lo bueno O sea que Probablemente La iglesia Tenga La iglesia adventista Tenga Un mensaje Para el tiempo actual Pero Nosotros ahora Tenemos la suerte Que tenemos Una visión Digamos Mucho más Exacto Mucho más amplia A lo largo De lo que ha ido Sucediendo A lo largo De la historia En la época de Cristo Los judíos Claro Tenían una forma Y una visión De las escrituras Muy diferente A la nuestra Entonces ellos Utilizaban otras técnicas Nosotros tenemos La suerte Que podemos Utilizar los métodos O podemos Comparar O podemos Utilizar Y complementar Los métodos Que se han ido Utilizando A lo largo De la historia O sea Pablo Utilizaba Un método De evangelización Los judíos Utilizaban Otro método Hay judíos Que se han quedado Como fosilizados En el tiempo Y hay Los que no Pero es que Hay católicos Que lo mismo Hay adventistas Que también Pero Si tú tienes La mente abierta Que yo creo Que es lo que Nos quiere Los que nos quiere Hacer Como nos quiere Ver Como realmente Dios Tiene la mente Pero que nosotros No la vamos A tener Igual Nunca Pero bueno Pero si Nosotros Intentamos Abrir nuestra Mente Y vemos Como el pueblo De Dios Ha ido Cambiando A lo largo De la historia Podemos ver Que nosotros Podemos coger Muchas cosas De De diferentes Tiempos Entonces Entonces En el mundo adventista En esto Ni se entra Y no se entra No se entra Porque se tiene La mente cerrada Hay un prejuicio Respecto Fijaros ¿Por qué escoge A tres Y no escoge A los doce ¿Por qué solo escoge A tres? Porque los otros Se da cuenta Que no tienen capacidad Vale Escoge a tres Y luego aparecen Dos más Pero es que Dale, dale Pero Que puede ser Que es que Nosotros mismos No tenemos capacidad Si no No estaríamos Aquí escudriñando Pero porque Es que el plan de Dios No lo entendemos En esta historia Aparecen siete personajes Incluyendo al padre Al último momento Aparece a la voz del padre Que es el que hace siete Claro Los tres que él escoge Jesús que es el cuarto Los dos que aparecen Seis Y la voz del padre Siete Claro Todos estos números Tienen un sentido Tienen un significado Y tienen un paralelo Claro Un paralelo en la creación Seis días De creación Y uno de descanso Siete Siete, siete Pero con los apóstoles Lo mismo ¿Por qué escogió a doce? Cuando tú dices Un día para los señores Como mil años No, esto no puede ser Porque la Biblia No lo dice en ningún sitio ¿Cómo que no? Pero ¿Y por qué? Pero y luego Y en las parábolas también ¿Por qué utiliza Un número de vírgenes Si no utiliza cincuenta mil? A ver Pero todo es O sea, los judíos Los judíos Entienden más el mensaje A través de la numerología Que no al igual Del hecho ético O moral En el que se transcurre En esa época Al igual quizá Un griego Como que era mucho más De filosofía Coge mucho más O sea Ve el enfoque filosófico Y moral y ético Y nosotros lo vemos Pues No lo vemos ¿No? Por decir algo ¿Qué pasa? Pitágoras Pero Bueno, sí Pero mucho Pero en Grecia Había una O sea Había mucha Había mucha Variante Había diferente Sócrates Sócrates eran filósofos De la naturaleza Dios también habla A través de la naturaleza Y utiliza parábolas De De animales Y utiliza parábolas De De agricultura Y Porque Dios es perfecto Y Sabe Hablarnos de diferentes formas Y nosotros Podemos Escuchar Y aprender A través de diferentes campos Pero 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 En cada época Se han utilizado Unas formas Porque Estamos limitados Y punto Somos cortitos Eso siempre ha estado ahí Siempre ha estado ahí Y fíjate que Cuando la Biblia dice Que es hecha Para todos Para todos Los Todas las Todas las Todas las culturas Todos los pueblos Todas las edades Incluso niños Todos Son números Que caben en los dedos De la mano No necesitas Todas las dos manos Casi Para comprender esto Y son números Que se repiten constantemente Siempre ha estado ahí Lo que pasa es que Hay grupos Que llevan la numerología A un extremo Que es muy brutal Y eso Ha hecho generar Una serie de prejuicios Y ya es Uy Hablas de eso Uy Eres satánico Eres espiritista Cuando sabemos que Satanás No crea nada Que Satanás Imita Crea un plagio Sobre algo existente Por lo tanto No nos planteemos Ya cerrar Y ya está Sino comprender Qué es lo que está imitando Cuál es el original De todo esto La iglesia no se quiere Mirar a fondo Lo de los números Es por una cuestión Muy sencilla Saben que Si miran a fondo Lo de los números Tienen que plantearse Los seis mil años Si se plantean Los seis mil años Se pueden llegar A plantear Cuando empiezan Y cuando terminan Con lo cual Deben decir En qué año Vuelve Cristo Por eso no pueden Entrar en eso Porque Porque no quieren No quieren Entonces Malinterpretan Las citas de lengua Y como excusa Para decir Que no puede saberse La fecha del retorno De Cristo A menos del año Y hablábamos Del Dios tan matemático Bueno Precisamente Ayer y hoy Estoy recibiendo Algún escrito Que me dicen Habla de por qué Jesús vuelve En primavera Y no en otoño Pues si Jesús Es el gran matemático Y sabemos El inicio De los seis mil Sabemos Cuando se cumplen Los cuatro mil Exactamente En la muerte de Cristo En la cruz Y es En primavera Evidentemente Jesús no va a venir Al seis mil años Y medio Es obvio O sea Ya por lógica Se cae por Por su propio peso Luego Si hemos de hablar Que es la fiesta De tabernáculos Una vez más Eso no sucede En la tierra Sucederá en el cielo Pero bien Vengo a decir esto Porque Claro Hay personas Que están ahora Apretando En que no Que es el otoño Porque hay una cita De Elena White Que parece que dice Pero no dice Hay que leerlo bien Hay un libro Que bueno Pero en definitiva Estamos así Porque Una vez más Hay los números Y los números Cantan por sí mismos Gracias a Dios Que es el que los ha hecho Entonces es cuestión De mirar Las cosas con detalle Pero claro En la iglesia Esto no se quiere hacer Porque tendrán que mojarse Y decir Es verdad Los seis mil Terminan en la primavera De dos mil treinta y uno Y de paso Digo ¿Por qué William Miller Empezó predicando Que Jesús volvía En mil ochocientos cuarenta y tres Sabéis que después Vio el margen Del año cero Etcétera Pero no lo predicó Para otoño Sino lo predicó Para primavera Inicialmente Porque él sabía Que se cumplían En primavera Fue después Cuando entendieron O malinterpretaron Que era el retorno De Cristo Ese hecho Que dijeron Ah Era la fiesta Del Yom Kippur Porque la tierra Se purificaba Y eso Tiene que suceder En el día de la expiación Por eso lo hicieron Cuadrar con esa fecha Pero él sabía Originalmente Que los números redondos Terminaban en primavera O sea Que después de esto En fin Y luego para acabar Bueno Antes que termine Y de hecho Lo estuvimos hablando De la escuela sabática Pasada Donde Vimos que La misma escuela sabática En una cita De un escritor Que es adventista Después lo vi Decía que la tradición judía Decía que el Mesías Vendría en primavera Tenían Tenían Esa tradición Tenían esos estudios ¿Y por qué? Basado en algo Claro Ellos no hacían estudios Porque a mí se me ocurrió Sino porque eran Investigadores de la palabra Otra cosa es que Se han equivocado En el evento Porque En la primera Con la segunda Pero claramente Si ellos tenían Ya un conocimiento De que El Mesías Vendría en primavera Era por algo Y también sabían Lo de los años El cómputo de años O sea Que no hay vuelta de hoja Fijaros lo interesante De que hemos dicho De esos De que esa suma De los tres puntos Donde habla de esto Son esos veinte O ese dos Magnificado Esos dos mil años Que resulta que en Mateo Diecisiete siete Le dice Entonces Jesús se acercó Y tocó ¿A quién? A los tres A los tres Los tocó Que representan a sus discípulos Al pueblo de Dios Levantaos No temáis Levantaos También Cuando viene Cristo Nos eleva Nos levanta Nos lleva con él Todo el rato Continuamente Luego aquí Esto lo acaba Haciendo referencia Para terminar Lo que decíamos antes Si Jesús volviera En otoño Habría pasado Medio año extra La cual cosa Equivaldría A ¿Qué creación vamos? ¿Cuándo empezaría el sábado? Milenial ¿Cuándo guardamos el sábado? Nosotros ¿Cuándo toca? ¿O ese medio año? ¿En qué equivaldría? Proféticamente A nivel Claro No cuadra Estaríamos ya transgrediendo El sábado milenial ¿Y alguien cree que después Del seis mil Estará dando vueltecillas Por aquí en la tierra? Eso lo va a hacer Satanás y sus ángeles El resto O son fulminados O hará medio año Que ya se estará en el cielo Es como aquel que dice Que Viene en dos mil treinta y uno Como mucho Que puede venir antes Entonces Claro Entonces Cuando acaba el sexto día Entonces no acaba Cuando acaba Acaba Antes Entonces El sábado lo hemos de empezar a guardar A no sé qué hora de la tarde Claro Del viernes Mira Al mediodía Es absurdo O sea Empiezan Además presentan Los argumentos Primera de Pedro Tres ocho Todo Perfecto Y al final No es que puede venir antes Pero me estás diciendo que Que seis Y el séptimo Entonces ¿Cómo se entiende esto? Yo llego a entender Que evidentemente Es porque no estudian lo suficiente O eso se les pasa por alto O por miedo Miedo social Creo Y las ganas Que tienen de que Cristo vuelva ya Yo también quisiera que Mira Ya apareciese Cristo Y nos vamos Ya Pero es que deben pasar Una serie de cosas Que deben cumplirse Con un proceso de tiempo Pero es un poco de amor ciego también Es lo que decíamos Claro Totalmente Es decir Quiero que venga ya Ya lo abrazaría ahora mismo El tiempo será cortado Se basan en eso Sí Pero bueno Irán Aguay explica Ese tiempo A qué está asociado Hay algunos Que creen en el 2031 Pero dicen que es finalización De unos seis mil años Pero no que venga Cristo Porque como el tiempo será cortado Podría ser que viniera antes Pero si Pero a ver Si la historia se repite Si el sábado comienza El sábado no comienza El viernes al mediodía Comienza el viernes a la apuesta Siempre Cada semana No podemos decir Que el sábado esta vez Comenzará El viernes al mediodía Porque comienza la apuesta Que es el viernes Y así Una semana detrás de otra 52 al año Y las miles que han habido Sí, sí, sí A ver Esto es interesante decirlo Porque Los tiempos se han acortado ¿Ese era una guay? ¿A qué ola asocia? Al año 1798 Y si la historia se repite Vamos a ver ¿Qué pasó en 1798? Bueno, pues es que Es que es sencillo, ¿no? Entonces coges ¿Qué pasa en 1798? Que 25 años antes Dejaron de matar Y aterrorizar al pueblo Entonces, ¿qué pasa? ¿Pero cuándo se cumple la profecía? ¿Ese era una guay? En 1798 La herida mortal ¿La herida mortal? Claro Entonces Si nos da esa referencia Creemos todo lo demás Creemos que toda la simbología De lo demás Se repite ¿Y eso no se puede repetir? Pues vamos a estudiarlo ¿Qué pasa? Se acaba el tiempo de gracia Se acaba el tiempo de gracia ¿De qué sirve un mártir? Es cuando caen las plagas En el momento ese caen las plagas Y allí, como dice Len White Y es toda la lógica aplastante Ya no puede haber mártires Porque ya no tiene sentido Su sangre como semilla Para nuevas conversiones Por tanto, una vez más Lo que se acorta Es el asesinato al pueblo de Dios Nada más Pero el tiempo se cumple Cuando toca La persecución De los tres años y medio Empieza antes De que se acabe el tiempo de gracia Tengo entendido ¿No? La persecución De los tres años y medio Es antes del tiempo de gracia Luego hay La persecución y tal Mártires y tal Y luego se acaba El tiempo de gracia En un momento concreto Que no sabemos cuándo es Teóricamente las plagas caen Un año antes del retorno de Cristo Porque dicen un día Y cuando miras Y los comentarios De Urias Smith y demás Los pioneros adventistas También daban ese detalle Porque Len White También habla de que Ese momento exacto Tampoco se conocerá Entonces eso es Si no era habiendo persecución Pero nadie será muerto Además Entonces dice Que las espadas Se volverán paja Que van a matarte Y no podrán Y dice Len White Que el Espíritu Santo Se va yendo de la tierra Ya en su tiempo Se estaba yendo de la tierra Y que es una cosa Totalmente gradual O sea que Todo eso Es el tiempo Del derramamiento Del Espíritu Santo De acuerdo Pues Pues eso Claro En ese momento ya Quedan los 144.000 Y esos son los que llegarán Vivos hasta el final Si no se acortara El tiempo de persecución Claro Ya no quedaran Los 144.000 Ya no quedaría nadie O sea Eso creo que es sencillo De comprender No es muy complicado No sé Es una cosa que Y además teniendo Un ejemplo Que ha pasado ya antes Que lo podemos hacer El paralelismo Ahora Los cuatro ángeles Dice que están reteniendo Los cuatro vientos De la tierra Es decir La maldad El cataclismo Que el diablo quiere provocar Lo están reteniendo Pero llegará un punto En que Serán soltados Y estarán a su libre merced Para obrar en este mundo Calamidades Es cuando empezará Esa tremenda persecución Sobre el pueblo de Dios Por eso dice Un tiempo Cual nunca fue Porque nunca ha tenido Esa autoridad El diablo De tener Libre potestad De destruir Exacto Por eso será un tiempo Cual nunca fue Allí morirán muchos En la fe Morirán muchos Millones Morirán Para que solo queden 144.000 Tienen que morir millones Pero cuando finalice Ese tiempo de gracia El diablo otra vez Quedará atado No podrá hacer nada Ya no podrá Matar Ni quitar la vida A ningún creyente Hasta que Cristo venga Se acabó Se acabó todo Ya para él Bueno me gustaría Notar una cosilla No sé cómo vamos De tiempo ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Las 12 ya? Me gustaría notar Un Antes de terminar Bueno solo quería Apuntar algo Con respecto a A lo que Dice la gente Y algunos que Hablan del 2031 Pero que lo ponen Como un tiempo Más cercano Porque yo quiero Que venga Más Porque yo quiero Que venga No porque Tiene que ser así Y O porque Bueno todo esto Ya se va a acabar Se ve Entonces yo Yo pregunto Tenemos un Dios Que ha dado Claro las profecías Tal cual Y ha dado los tiempos Porque sabe Lo que hay en este mundo Porque sabe Que en estos momentos El mundo no está preparado Para recibirlo Aún Ni en dos años Ni en tres años Ni en cuatro años No está De hecho La cristiandad No está preparada Para eso ¿Por qué? Porque no tenemos La más mínima idea De lo que se nos viene encima Exactamente No somos conscientes De eso Entonces Cuando empiezan a hablar No pero es que no puedes Preguntarse individualmente ¿Realmente estamos preparados? Es mentira No lo estamos Estamos en ese proceso Vamos en ese proceso Entonces Si Cristo viniera Hoy Mañana Pasado Dentro de tantos años ¿Cuánto se salvaría? No queda uno No queda uno Porque por mucho Que la persona Una persona se vea Ay que consagrado Aquel pastor Que eso sí está Muchas personas Emiten juicios De eso Ese sí que ya está Para ir al cielo ¿Realmente sabe Lo que hay dentro Del corazón De esa persona? Nadie lo sabe Lo único que sabe Es Dios Y nadie más Entonces Dios es misericordioso Nos ha dado Un margen de tiempo A conocer de esto ¿Para qué? Para que nos preparemos No para que digamos Ay tenemos Tanto tiempo Pues bueno El último momento Yo me voy a preparar Es una tontería Totalmente Porque aparte de todo Vamos a ¿Quién está diciendo Que va a quedar Hasta ese momento? Hay personas Que van a morir Porque no van a estar Preparadas para llegar A ese momento Los que van a quedar Necesitan una preparación Previa Y el tiempo Que ha pasado anteriormente Más lo que falta Es el tiempo Realmente que necesita Para preparar Esos 144.000 Además Hay un pasaje No uno Hay dos pasajes Que dicen Yo Jehová No miento Yo Jehová No cambio Si él dice Se cumplió El tiempo Y viene Cristo Y vienen Las 70 semanas Y vienen Ciertas cosas En el cumplimiento Del tiempo Pues ahora Cuando venga El cumplimiento De los 6.000 años Que continúa Siendo el tiempo Se terminará Este mundo La historia De pecado Y Cristo regresará Dios no va a cambiar Ahora en vez De hacerlo este año Pues lo haré Antes No Será Primavera 2031 Nos guste O no nos guste Y es así Ocurrió también Cuando vino La primera vez Si no Dios nos mentiría Claro Nos mentiría Y Dios no miente Hay otra cuestión Que está haciendo Apartar a muchos De este concepto Porque son Personas Bastantes También las que piensan esto La falsa interpretación De Siete son Uno era Bla 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 Ya me entendéis De Apocalipsis Que han tenido Que adaptar Ya varias veces Esa profecía Tal como La mal interpretan Deduciendo Que claro A partir de tal Papa Ya viene Cristo Y ahora Después del último Arreglillo Que tuvieron que hacer Para hacerla Intentar cuadrar Otra vez Este Papa Cuando Bueno Es el último Por tanto Si dicen que este Papa Es el último Vosotros Que este hombre Va a vivir Muchos años más Bueno Vivirá unos cuantos años más Pero ya veis Cuál es la relación De vida normalmente Y en qué capacidad Se llega Entonces Es obvio Que Tiene que haber Otro cambio Y este Papa Lo ha dejado claro Ya tantísimas veces Que va a haber otro cambio Entonces ¿Por qué El adventista Que mal interpreta Esa profecía Cree que va a venir Antes Cristo? Pues por eso Porque este Papa No puede durar 15 años ¿Cuándo viajará A Argentina? Teóricamente es el año que viene Pues hay un escritor Hay un escritor italiano Que dice que cuando el Papa Viaje a Argentina Allí dirá que dimite Que como ha hecho este Anterior Que dice que tiene Bueno Fue Leo Zagami El que lo dijo Que ya presentamos algo Sobre el Tiene pues Contactos en el Vaticano Etc Que le han dicho Que cuando el Papa Vaya a su país Que allí declarará Su dimisión Y que por lo tanto No puede ser el último Aparte de la edad que tiene Falta que eso se cumpla Así tal cual Pero evidentemente Está claro Que este Papa No va a llegar al final Tiene que haber otros Bueno y de aquí Otros también apuntan No es que va a resucitar Juan Pablo II Que es el que era De los siete Y tal Si pues esto Se lo está tragando No sabéis la cantidad De personas A algunos se le aparecerá Seguro Bueno ya se ha aparecido En fuego Dicen En llamas de fuego En hogueras Y tal Bueno pues Al menos es lo que Algunos interpretan Pero fijaos que Una vez más Por desechar el cómputo Tal cual es Matemáticamente perfecto Porque está hecho por Dios Se empiezan a caer En especulaciones Que realmente No tienen sostén Por ningún lado Pero es que te da una paz Te da una tranquilidad Te da un Decir bueno pues Vamos a ver Que más puedo hacer Va que queda tanto Venga tú Que son tres años y medio De persecución Pues va Tú Que tiene que haber Una conflagración importante Ostras tú Aquí está Debería motivarnos A decir Queda solo esto Pues espalémonos Claro Y hay cosas que son de lógica Pero a ver Pensando no Puede venir en cinco años Y en cinco años Se va a dar el evangelio A todo el mundo Va a ver La imposición De la marca De la bestia Va a ver Los tres años y medio De persecución Y tal Quiere decir que Si esto es así En un año y medio Tiene que empezar A petar todo Por todos lados Y evidentemente Sí que va a petar Cada vez más Pero hasta que llegue Ese clímax Y esperan que en cinco años pase Mejor que empiecen A sentarse Porque realmente La van a pifiar Todo por desechar El mensaje de Dios Pero esto Esto lo dicen unos pocos Que puede que sea antes ¿No? Del 2031 No puede que sea antes Sí porque la mayor parte Dicen que va a ser Mucho después Pero la iglesia ¿Qué hace? ¿Planes a qué? A largo plazo Y tanto largo ¿Por qué? Porque ellos no están convencidos Que vaya a ser antes Sino que será Mucho después Para ellos Bueno yo me gustaría Anotar un par de cosas Antes de acabar Pero bueno Lo interesante también Venía en la lección Del jueves Pero bueno Un par de cosas Sobre esto Porque recordad Que Pedro Pedro no le da El aliento Que necesita Jesús ¿No? Para prepararse Para ese momento ¿Y quién se lo viene A dar el aliento? Moisés y Elías Es muy interesante Porque dice En la cita de Anna White Que nos muestra aquí Que doy gracias Por encontrarla En la lección Jesús Había morado Entre el amor Y la comunión Del cielo Pero en el mundo Que había creado Se hallaba en la soledad Ahora El cielo Había enviado Sus mensajeros A Jesús No ángeles Sino hombres Que habían soportado Sufrimientos Y tristezas Y podían Simpatizar Con el salvador En la prueba De su vida terrenal Fijaros Que interesante O sea Lo mismo Que necesitamos Nosotros Y que recibimos A Jesús Él lo necesitaba Pero claro De otros Que también Hubieran venido Y hubieran sufrido Claro Después Se llegó Al Getsemaní Y en el Getsemaní No se aparecen Nombres Y ya es Ángel El que baja Y que nos va Que vamos a necesitar Nosotros Ya no va a ser Hombres Solo Sino que va a ser Ángeles Sustentándonos La historia Se vuelve a repetir Moisés y Elías Habían sido colaboradores De Cristo Habían compartido Su anhelo De salvar a los hombres Estos hombres Escogidos Antes que cualquier ángel Que rodease El trono Habían venido Para conversar Con Jesús Acerca de las escenas De sus sufrimientos O sea De los sufrimientos De ellos Mira me pasó esto Me pasó lo otro Ten ánimo ¿Sabes? Como animando Y para consolarlo Con la seguridad De la simpatía Del cielo La esperanza Del mundo La salvación De todo ser humano Fue el tema De su entrevista Que la muerte Va a ser Para salvación De toda la O sea Es como Un ánimo ¿No? De un hermano Es que Cristo Como hombre Necesitaba esos ánimos En ese momento Es que Es impresionante Es impresionante Es que va muy ligado Con lo que hablamos ayer O sea Si la gente Ve esta escuela sabática Y luego se va a ver El taller de oración Número 31 Creo que Bueno Va a ser Bueno Es lo que es Precioso Y luego A ver Me gustaría notar Que después de decir Todo esto Después de hablar De esos Siete con Dios Que están en la Transfiguración Hay esa pregunta Dice entonces Es un referencia A lo que ha dicho Antes Fanny De la preparación De los 144.000 ¿No? Para ese momento También Dice entonces Sus discípulos Le preguntaron ¿Por qué dicen Los escribas Que es necesario Que Elías Venga primero? ¿No? Y Jesús respondió A la verdad Elías En mi versión Dice Vendrá primero En otros Dice Creo que Viene primero Pero luego dice Y restaurará Todo Eso es 17.11 Mateo 17.11 Elías Vendrá primero Y restaurará Todo Pero a ver Estamos hablando En el tiempo de Jesús En el tiempo de Jesús Ya había habido El primer Elías Ya había pasado Que era Elías El segundo Elías El espíritu de Elías Juan el Bautista Entonces Restaurará Todo Está hablando De un tercer Elías Pero luego Dice Sin embargo Os digo Que Elías Ya vino Restaurará Todo Y Elías Ya vino ¿Qué está diciendo? Está diciendo El tercer Elías Y también Está reconociendo Al segundo Elías Y está diciendo Los está Poniendo De iguales De un trabajo Que tenía que hacer El tercer Elías Antes de que Del restablecimiento Del reino Es impresionante Ya está poniendo Que habrá Alguien Que tendrá Que hacer Esto En un tiempo Antes Como otro Preparaban el camino Exacto Sin embargo Os digo Que Elías Ya vino Y no lo reconocieron Antes hicieron Con él Todo lo que quisieron Así también El hijo del hombre Padecerá De ellos Entonces Los discípulos Entendieron Que les habla De Juan el Bautista Pero fijaros Como habla De un futuro Primero Es muy interesante Ese concepto Porque Como en toda la Biblia Como cuando habla Isaías de Babilonia Está hablando De lo que pasará Con Babilonia A nivel literal Y luego te saca Un texto Que habla de Babilonia Espiritual Del tiempo final Pues es el mismo concepto Y también No sé si ya lo habíamos dicho Es el tercero Es el del tercer milenio El ¿Por qué Fueron tres Elías ¿Por qué no fueron cuatro? ¿Por qué no fueron Diez, veinte? Fueron tres Y el último Es el que El tercero El del tercer milenio El que Acabara el segundo Y empezara el tercero Sí señor Y bueno El jueves Lo pasamos rápidamente Es Bueno El milagro aquel De los dos dragmas Que estaban en el pez ¿No? Cuando vienen Los recaudadores del templo A cobrar los dos dragmas Y le dicen a Pedro ¿No? Pedro Tu maestro Paga los dos dragmas Del templo Era una trampa Era una pregunta trampa ¿Eh? Yo vuelvo a caer El Pedro sí Vuelvo a caer Sí, sí Sí, sí Que los paga Sí, sí Él los paga Yo me imagino Sí, sí Él veía media Media la Seguro que me lo preguntan Para ver si no lo paga Y prenderle Y dice Sí, sí Y luego va a preguntarle A Jesús Y aquí se ve El amor de Jesús ¿No? En vez de reprenderlo Pero ¿Por qué dices? Hombre Tú eres tonto ¿Qué? En cambio Tranquilo ¿Ves? Echa el alto Bueno, si pagas por ti Y pagas por mí Jesús tenía que pagar El impuesto Del templo Tenía que pagar Es que fijaros Había una ley Había algunos Que no tenían que pagar El impuesto Eran Los sacerdotes Los levitas Y dice la elección Y los rabinos Y yo digo ¿Por qué se dejan uno? ¿Y el creador? No, no Pero es que Elena White dice Y además cita en Elena White Cita en Elena White El capítulo Donde habla de esto Pero no dicen Que los profetas Tampoco tenían que pagar Da igual Pero es que Cristo No era solo eso Bueno Pero también era un profeta También era profeta Que profetizaba El sacerdote era levita Porque era un doctor de la ley Y era rabino Porque era maestro Pero quiero decir Que al pagar Si él pagaba Estaba reconociendo Que no era nada de esto Claro Y si no pagaba También estaba faltando A la ley de Bueno Nosotros se cogían La excusa también Para hacer levita Claro Todo era Era una ley con dos Entonces Él que hace Muestra el poder Y dice Pesca este pez Y encontrarás dinero Con una moneda Pagas por ti Y por mí Para ellos Era pues destruir Quien era Jesús Exacto Y ahí les demuestra Quien era Jesús Págales para que no se ofendan Dice mi versión No sé la vuestra que dice Para que no se ofendan Y vamos a tener la fiesta en paz Pero demostrando Que él no tenía por qué pagar eso Y demostrándola a Pedro Cuando lees Es que me gusta Como se lo dice Él dijo Sí Al entrar en casa Jesús le habló primero Le dijo ¿Qué te parece Simón? Dice Es que me imagino Los reyes de la tierra ¿De quién cobran Los tributos O impuestos? ¿De sus hijos O de los extraños? Y Pedro respondió De los extraños Jesús le dijo Entonces Los hijos están exentos Es que Es como Un padre Ahí Un amigo Que te lo va diciendo Te lo va haciendo comprender Sin pegarte un ¿No? Sin embargo Para no ofenderos Para no ofenderlos Ve al mar Echa el anzuelo El primer pez que salga Tómalo Y al abrir la boca Ahí harás una moneda Tómala y dásela Por mí Y por ti Es el único milagro Así especial Pero fíjate Lo interesante Tiene la moneda necesaria El primer pez No sé Venga voy a probar No no El primer pez Moneda Yo me imagino Yo me imagino A los que vienen a cobrar Y lo que Lo que tenía que O sea ¿Cómo o sea Lo que tenía que llegar A inventar Jesús mismo Para destrozar Los falsos testigos De los doctores de la ley De todos los falsos Y no incumplir Ningún Ningún precepto Ni nada Para que no le puedan pillar En nada Para que todo lo malo Que habían hablado Los otros Se lo tuvieran que comer Si no el pueblo No fuese creído En Cristo No se creído En los falsos testimonios De los fariseos Muy bien Pues Vamos a A ir dejándolo aquí Si acaso voy a leer Lo que dice Elena White De este precepto De esta parte Porque también es interesante Escucharlo Y aquí acabaremos Dice Si Jesús hubiese pagado El tributo sin protestar Habrá reconocido virtualmente La justicia del pedido Y así habría negado Su divinidad Pero aunque consideró Apropiado satisfacer La demanda Negó la pretensión Sobre la cual se basaba Al proveer Para él Al proveer Para el pago del tributo Dio evidencia De su carácter divino Quedó de manifiesto Que él era uno con Dios Y por tanto No se hallaba Bajo tributo Como mero súbdito del reino Indicó a Pedro Ve al mar Y echa el anzuelo El primer pez que saques Tómalo Y al abrirle la boca Hallarás un estatero Un estatero Que debe ser Los dos dragmas Lo que valía Los dragmas Tómalo Y dáselo por mí Y por ti Aunque había Revestido su divinidad Con la humanidad En este milagro Reveló su gloria Era evidente Que era quien había declarado Por medio de David Porque mía Es toda la bestia del bosque Y los millares de animales En los collados Conozco a todas Las aves de los montes Y todo lo que se mueve En los campos Me pertenece Si yo tuviese hambre No te lo diría a ti Porque mío es el mundo Y su plenitud Todo es suyo Lo domina Muy bien Pues Hasta aquí la lección de hoy Y bueno Nos queda mucho por estudiar Por leer Lo vamos a dejar aquí Vamos a hacer la oración ¿Alguien quiere hacer la oración? ¿Me desanima? Va, Josep Padre nuestro que estás en los cielos Señor en el santo nombre De tu Hijo Jesucristo Nos postramos ante ti Oh Padre Para agradecerte Todo lo que hoy aquí Nos has mostrado Te pedimos perdón Por errores que podíamos haber cometido Te pedimos que nos ilumines Y nos des Más luz Que nos ayudes a tener ese tiempo necesario Para estudiar Y ver todo lo que nos quieres decir Ayúdanos a ver Nuestros errores Nuestras faltas Le pedimos a tu Espíritu Santo Señor Que nos dé conciencia de pecado Para enfrentarnos humildes ante ti Y poder recibir más Para dar Señor Te pedimos perdón Por todos nuestros pecados Te lo pedimos todo en el nombre Santo y precioso De tu Hijo Jesucristo Amén